Aún y cuando todavía no nos llega el recurso del Fonden, que previamente está autorizado, pues una cantidad importante, son alrededor de 1.500 millones de pesos lo que se metió en el diagnóstico de las contingencias en los 39 municipios y que de alguna forma estamos ya en espera, están por resolvernos esta situación para poder atender lo que es la reparación de los daños, la conservación de los caminos rurales, la reparación de algunos puentes vados que se colapsaron, entonces yo estimo que en estos días tendremos ya alguna noticia para poder atender de forma adecuada todas estas situaciones. No pudiéramos hablar de una cifra exacta, pero lo que le puedo decir es un porcentaje que de los 2.200 kilómetros que tenemos en la red estatal, aproximadamente un 30% requieren ya de una reparación total.